La candidata del Partido Popular es que tenían tres fortalezas. Una de ellas es la gestión, que habían hecho una gran gestión durante este tiempo. No hace falta ni que hable de ella. El programa electoral no tienen. No tienen programa electoral. Y el tercero, el candidato. No entiendo su fortaleza. Mirad, me decía también la candidata del Partido Popular, que no va a ir al Parlamento Europeo, por cierto, usted no habla de Elena Valenciano. ¿Es porque la esconde? No, al contrario. Al contrario. Yo hablo de los problemas de la gente. Yo sé que Elena Valenciano es la mejor candidata que tenemos y que podríamos tener en estas elecciones. Pero yo quiero hablar de los problemas de la gente. Y como ella no puede hablar de los problemas de la gente, habla del señor Cañete, que lo único que ha hecho ha sido generar problemas a la gente en estos años al frente del Ministerio de Agricultura. Tenemos tres mensajes de campaña. Todos tienen que ver con la gente. Nosotros no nos limitamos a hablar mal de nuestros adversarios. Uno, Europa nos importa. Vaya si nos importa. Dos, hay que cambiar Europa. Y tres, solo los socialistas tenemos la voluntad y la capacidad de cambiar Europa. Porque a nuestra izquierda no pueden y a nuestra derecha no quieren cambiar Europa. Veréis, lo que los trabajadores, lo que el electorado natural, lo que la gente a la que representamos los socialistas quieren, es algo tan fácil como el empleo, lo decía Ricardo, y vivir dignamente, tener la capacidad de sacar adelante a nuestras familias. Pues esto tan elemental ahora, ahora, depende de Europa. Depende fundamentalmente de Europa. Y Europa así no puede seguir, porque no será viable. Europa no puede estar quebrada entre el norte y el sur. Europa o es solidaridad o no es nada. Ahora, ¿para qué queremos Europa? Los españoles, los griegos, los irlandeses, los portugueses o los franceses ahora, si los europeos del norte no se ignoran. Si van a lo suyo, o Europa cambia, hace una Europa de solidaridad, que es la que está planteando Elena, Valenciano, Ricardo y nuestros eurodiputados, Europa sencillamente no existirá. Porque unos cuantos, por ejemplo los del sur, diremos, es que esto no nos conviene. Si vais a organizar las cosas de tal manera que a vosotros os vaya bien y a nosotros nos va mal, ¿pero qué Europa es esta? Si el Banco Central Europeo solo atiende vuestros intereses y no los nuestros, si el presupuesto de la Unión Europea solo atiende vuestros intereses y no los nuestros, esto no vale. Europa no puede seguir así. Tiene que cambiar. ¿Y quién puede cambiar Europa? Solo los socialistas. Se tienen que resignar a que va a haber un debate el próximo martes, porque tampoco les ha quedado ningún remedio, porque Elena Valenciano, la mejor candidata del Partido Socialista, ha dicho que ella no va a poner condiciones. Y Cañete va a tener que estar ahí, en ese debate, dando explicaciones de por qué ha quitado las becas a los estudiantes de este país, de por qué ha quitado prestaciones a los dependientes de este país. Va a tener que dar muchas explicaciones por qué cientos y cientos de familias están viviendo en una situación de verdadera emergencia social. Y no podemos permitir que la derecha salga victoriosa de esta estrategia de que parezca que no hay elecciones. Por eso es tan importante también decir que no somos iguales, porque esta es otra trampa de ellos. Eso de decir que somos lo mismo, que venimos a lo mismo, que hacemos lo mismo, esta es otra trampa. No somos lo mismo. Porque no tenemos las mismas prioridades, porque nuestras banderas son otras, nuestros principios, nuestros valores, y porque tenemos dos formas diferentes y dos modelos para Europa, para España y para Cantabria. Nuestro modelo es el que apuesta por construir futuro. El modelo de la derecha es el modelo que destruye, que demuele, que desmantela todo. Ese es el modelo de la derecha. Nuestro modelo, nuestro modelo, es el modelo que apuesta por la igualdad y por la solidaridad. Y el modelo de la derecha es el modelo de esa brecha de la desigualdad que se ha abierto en estos momentos, en este país y en esta comunidad autónoma. El modelo de la derecha es el que apuesta, os lo he dicho, por la precariedad, por los bajos salarios, por los despidos baratos. Y el nuestro es el modelo que apuesta por un empleo de calidad, por un empleo de calidad y con derechos para los trabajadores que se los han quitado con esa contrarreforma laboral que han llevado a cabo el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!